Un, dos, tres Una vulga aventurera Decidió salir de viaje Preparó su equipaje Y a la puerta se asomó Tiene un perro muy larudo Caminando muy tranquilo Fui a bien el colectivo Dijo la vulga y saltó Y así viajó En la panza de un perro Saludo a la vulga gaga viajera Quien sabe hasta donde llegó Una vulga aventurera Decidió salir de viaje Preparó su equipaje Y a la puerta se asomó Tiene un perro muy larudo Caminando muy tranquilo Fui a bien el colectivo Dijo la vulga y saltó Y así viajó Y así viajó En la panza de un perro En la panza de un perro Y así viajó Quien sabe hasta donde llegó Quien sabe hasta donde llegó Cualquiera